¡Ah cabrón! Las julebras salieron a que les diera el sol, está bien No es primera, mucho menos ni la última vez que quieren Pero en abajo, pero ahorita no se va a poder Y aunque digan que el dinero me cambió Sigo siendo el mismo desde el comienzo Y aunque digan que la cosa no es igual Antes de hablar de uno, límpiense los hijos Pa' opinar no se confundan que la vida da vuelta Aquel que... No recuerda que un buen tiempo le di de comer, que se olvidó Que su hueso al perretar bien se le convirtió Y aunque digan que está fácil, pero no Pa' llegar a donde he llegado, costó su dolor Y aunque digan que la cosa no es igual Antes de hablar de uno, límpiense los hijos Pa' opinar no se confundan Ahora aquí vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!